... Una veintena de comunidades de vecinos ya se han sumado al proyecto de la red de calor... ...que espera empezar a dar servicio a las casas de los abulenses el próximo año. De momento siguen avanzando las obras de la primera fase que se prevé concluyan... ...antes de que acabe este 2023. Tras ello desde DH Econergías ya han pedido licencia para poder llevar a cabo la segunda fase... ...y seguir expandiendo dicha red por las calles de nuestra capital... ...tras salvarse los principales problemas para implantarla que se encontraron en la zona de San Antonio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 6 de junio, ya saben que a esta hora... ...la información llega a la 8, a Vila, vamos con titulares. Segunda jornada del juicio por homicidio que se sigue en la audiencia provincial... ...contra un hombre acusado de matar con un hacha a su compañero de piso. En la sesión de este martes han declarado varios agentes de la Guardia Civil... ...implicados en la investigación y también la viuda de la víctima. En las testificaciones de la Benemérita se han planteado los celos... ...como uno de los posibles motivos del crimen. También les contaremos que la UCAP apuesta por la formación 100% online y permanente... ...durante todo el año en la sexta edición del Campus en Seguridad Pública y Defensa Nacional. Los primeros cursos serán de mano de la Guardia Civil... ...pero se irán sumando a la plataforma, de manera progresiva, otros cuerpos de seguridad. Y miramos también a las carreteras de la provincia. Hasta el próximo 11 de junio la DGT lleva a cabo una campaña especial de control del estado de los vehículos. Los agentes ponen el foco en elementos básicos de seguridad como los neumáticos, alumbrados, matrículas... ...y la documentación y la ITV. De hecho hoy nos metemos de lleno en esas inspecciones que se realizan en las ITV de Castiglilio. Y en lo social, desde Cruz Roja a Ávila animan a todos los ciudadanos a que compren un boleto para el sorteo del oro. El 20 de julio se repartirá suerte con premios por un montante total de 7 millones de euros. Eso sí, por 5 euros podemos ayudar porque oro parece, Cruz Roja es. Y no falta la actualidad del deporte. En el Club de Atletismo de Cospor están terminando la temporada que ha estado repleta de éxitos, medallas, buenas marcas y mejores sensaciones por lo que respecta a la escuela. En ella entrenan personas con y sin discapacidad que en estas últimas semanas han logrado triunfos relevantes. Y también miramos a la provincia. La Yegua de Arroyomonte ha competido en el concurso de Doma Clásica 3 Estrellas EQs Duri de Zamora y lo ha hecho con tres ejemplares. El veterano norteño FS más Silencio FS y Soñadora FS, los más jóvenes del equipo. Luego les contamos sus resultados. En la imagen de esta jornada de martes 6 de junio, cielos cubiertos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados. En la provincia 5 grados en el puerto del Pico. Una veintena de comunidades de vecinos de nuestra capital se han sumado ya al proyecto de la red de calor. Las obras que conlleva están avanzando más rápido ahora que ya se han salvado los principales problemas en la zona de San Antonio. Roberto Ponce. Las obras de este punto de la red de calor de Ávila estarán concluidas en unas dos semanas y avanzarán hacia Hornos Caleros y San Roque. La previsión es que antes de final de año esté concluida la primera fase del proyecto, aunque ya se está pensando en la segunda de una infraestructura novedosa a nivel nacional. El proyecto se basa en la construcción de una red de calor que tiene una central que se situará en el polígono de las Herbencias y de la cual se están construyendo los primeros muros. Las instalaciones que van alojadas en ese edificio se está trabajando a nivel de proyecto, a nivel de implantación en 3D de todas las instalaciones para prefabricarlas y traerlas. Yo creo que las calderas ya están pedidas y vendrán aproximadamente en agosto. Las calderas que son el corazón de la central, las que dan la energía calorífica, que luego suministraremos a los vecinos de Ávila. De ella parte la propia red, que está avanzada después de pasar la peor parte, la del Parque de San Antonio. Unos trabajos realizados por Ferrovial que han visitado de manera técnica miembros del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León. La obra avanza ya con más facilidad que hasta ahora y yo creo que la dinámica de la construcción de la red ya está dominada un poco y si no tenemos ningún inconveniente más, terminaremos dos semanas aquí y seguiremos por los calderos. Para una ciudad como Ávila representa un hito importante en cuanto a un despliegue, una infraestructura muy novedosa a nivel nacional y nosotros como colegio profesional estamos muy interesados y participativos y colaborando con las instituciones para que esto vaya adelante y tenga un buen desarrollo. Con ello concluirán antes de final de año la primera fase. Las duchas del año que viene podemos decir que se calentarían con nuestra... El agua caliente sanitaria que es la que es calefacción y agua caliente sanitaria para el verano que viene yo creo que ya estaríamos en condiciones de dar servicio. Primavera, finales de primavera, verano. En DH Ecoenergías ya han pedido licencia para la segunda fase que seguirá extendiendo la red por la ciudad. La capacidad de servicio sería para unas 3 o 4.000 viviendas y en la actualidad se han sumado unas 20 comunidades. Destacan la buena acogida de los abulenses y la colaboración existente con el ayuntamiento y la policía local, por lo que afectan las obras al tráfico y a los peatones. El Consejo de Cuentas de Castilla y León aconseja al Ayuntamiento de Ávila que mejore su seguridad informática. Lo ha dicho desde las Cortes, donde ha presentado una serie de recomendaciones a varios consistorios, entre ellos el nuestro. En el informe elaborado por el Consejo de Cuentas se recogen 12 recomendaciones para el Ayuntamiento de la Capital. El Consejo de Cuentas considera estas recomendaciones fundamentales para servir de guía y acicate. Se han elaborado dichas auditorías en varios consistorios de la comunidad, entre ellos el de Ávila. Entre las recomendaciones se habla de la necesidad de implicarse todos los agentes involucrados, porque es el único camino para obtener resultados. Descartan también que la seguridad sea una responsabilidad del personal de Tecnologías de la Información. De hecho, el Consejo de Cuentas recomienda que se mejore la seguridad informática del Ayuntamiento. También dicho informe plantea que el propio alcalde promueva un compromiso de pleno para elaborar una estrategia a largo plazo. Asimismo, también recomienda que se garantice el registro de actividad de los usuarios con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad. También proponen que se doten de plazas municipales para garantizar una estructura que cumpla con los principios de seguridad y así poder contar con una planificación a largo plazo para evitar la obsolescencia y asegurando una dotación presupuestaria adecuada. Pues no dejamos al Ayuntamiento de Ávila que incorpora un nuevo vehículo a la flota de bomberos. Se trata de un 4x4 que ha supuesto una inversión de cerca de 65.000 euros y que tiene capacidad para transportar a cinco personas. Además, la flota de este parque se completará con una nueva bomba urbana pesada que supondrá una inversión de medio millón de euros con cargo a los fondos FEDER. También, de mano de estos fondos europeos, se destinarán 300.000 euros para la adquisición de equipamiento de la plantilla para proporcionar un mejor servicio. Y hoy la concejala de Medio Ambiente en Funciones, Julia Martín, se ha referido a preguntas de los medios de comunicación al nuevo plan de movilidad urbana sostenible, el conocido como PEMUS. No hay novedades al respecto. Apunta que se sigue trabajando en él, aunque no se atreve a dar fechas. Se está estudiando, está hablando de los técnicos con ello y un equipo del observatorio de la ciudad. Y bueno, estamos en ello. No sé cuándo va a poder ser una realidad. No creo que tarde mucho, que se desarrolle dentro de poco. Pero bueno, en realidad ahora está en una fase de estudio para adecuar a la ciudad de Ávila. Y de la ciudad a las carreteras de nuestra provincia, porque hasta el 11 de junio la DGT lleva a cabo una campaña especial de control del estado de los vehículos. En la última campaña de estas características fueron controlados más de 1.750 en la provincia y de ellos fueron denunciados 101. Por tanto, sepan que los agentes pondrán el foco en elementos básicos de seguridad, como los neumáticos, alumbrado, matrículas, la documentación y la ITV. Precisamente hoy nos metemos de lleno en esas inspecciones que se realizan en las ITVs de nuestra comunidad. En unos 20 minutos los técnicos de inspección comproban frenos, ruedas, cinturón y todo lo que afecta a la seguridad del vehículo. Vamos a comprobar el sistema de call. Ahora también verifican que funciona el sistema de llamada de emergencia. Con el vehículo arrancado o con el contacto tenemos un testigo de funcionamiento que nos está indicando si el sistema está activado o no, o si tuviera alguna anomalía. En Castilla y León pasan la ITV 1.200.000 vehículos al año, 4.000 cada día. En todos se comprueban las emisiones contaminantes y en los coches más nuevos recopilan los datos sobre el consumo de combustible o de energía eléctrica. Lo que hacemos es que en la ITV, mediante el puerto VD, el sistema de diagnóstico a bordo, lo que vamos a hacer es recopilar esos datos y lo que hacen las ITVs en este caso con esos datos es que únicamente lo que hacen es trasladarlo a la autoridad competente. Es posible pasar la ITV en cualquiera de las 33 estaciones disponibles en Castilla y León. Ahora, sin esperas, con el servicio ITV digital. Se hace el trámite por internet y directamente a la cola. Cállamos de asuntos, se lo contábamos en titulares. Continúa el juicio por homicidio iniciado en este lunes en la audiencia provincial. Segunda jornada en la que han declarado varios testigos. Ana Agustín. Segunda jornada del juicio que se celebra en la audiencia provincial contra un hombre acusado de matar con un hacha a su compañero de piso el marzo de 2020 en la localidad de Piedralaves. En la sesión de esta mañana han declarado varios guardias civiles implicados en la investigación del caso, un amigo de la víctima mortal, también algunos testigos oculares de un supermercado y la viuda del fallecido. Recordemos que el reo se enfrenta a 15 años de prisión por un delito de homicidio doloso. Mañana continuará este juicio con las pruebas periciales. Ya en la sesión de la tarde anterior fueron también varios agentes de la Benemérita participantes en el atestado los que prestaron declaración ante la sala, además del hermano del acusado, a quien tal y como testificaba el procesado le confesó el crimen. Este martes, miembros de la Guardia Civil que han participado en la investigación del caso han corroborado el estado de la víctima con varios cortes en cara, cabeza y tórax y también que el reo no quiso colaborar en un primer momento cuando se personaron en la casa tras la llamada del hermano del acusado alertando de que había una persona fallecida dentro de ella. Una declaración esperada ha sido la de la viuda del fallecido que con biombo de por medio ha reconocido que no vivía con él y que incluso sobre él había pesado una orden de alejamiento aunque habían hablado la noche anterior. Los agentes de la Guardia Civil se han atrevido a declarar que el posible móvil del crimen pudiera haber sido una mezcla de deudas envidia y celos debido a la extraña relación interparejas existente. Este próximo miércoles se retomará el juicio con la declaración de peritos del caso. Y hoy la Universidad Católica de Ávila ha inaugurado el campus de formación permanente en seguridad pública y defensa nacional. Su objetivo pasa por ofrecer formación online durante todo el año. Inicialmente los cursos se imparten de mano de la Guardia Civil pero confían en que de modo progresivo se vayan sumando a la plataforma representantes de otros cuerpos de seguridad. Las anteriores ediciones de este campus sobre seguridad pública y defensa nacional tenían una duración de un mes pero en la sexta edición la UCAP apuesta por una plataforma online de formación continua durante todo el año. Consideramos que es el momento de apostar por un campus que sea 100% online que esté abierto todo el año con flexibilidad para que el alumno pueda realizar cursos de formación permanente. Los primeros cursos tendrán como protagonistas a expertos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. En total 17 ponencias divididas en cinco temáticas en las que se podrá conocer las funciones que desempeña este cuerpo de seguridad en los rescates en montaña, en materia de tráfico o en concreto dentro de la policía judicial donde se abordan los delitos de odio o ciberdelitos. Hemos tenido que cambiar nuestro rol como investigador policial y convertirnos en transmisores del conocimiento. Lo que sí es cierto es que el personal que ha realizado estas ponencias lo ha hecho con el cariño, con la experiencia que tienen y sobre todo con la ilusión. El campus va a estar en la página web y van a ir apareciendo por secciones y por temáticas los cursos. Evidentemente saldrán a la venta, habrá descuentos para aquellos que formen parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El campus está dirigido principalmente a profesionales de los cuerpos de seguridad, personas que están opositando, alumnos de la UCAP y agentes de Iberoamérica. En los próximos días el material formativo se irá colgando en la web. Más temas vinculados con la seguridad. Pillados sin fragante y por la Policía Nacional dos jóvenes que se encontraban rompiendo retrovisores. Unos hechos que tenían lugar en la madrugada del pasado sábado en la zona sur de nuestra capital. Cuando fueron sorprendidos ya habían causado daño supuestamente a seis vehículos estacionados. Los dos jóvenes fueron detenidos. Finalizado el atestado, uno de ellos menor de edad fue entregado a sus padres. El mayor de edad fue puesto a disposición judicial. Se lo contábamos en titulares. Ávila tiene consignados 45.000 boletos para el sorteo del oro de Cruz Roja. Hoy se ha presentado la campaña que termina el 20 de julio ya con el sorteo. En juego, siete millones de euros repartidos en varios premios. Tiene todos los detalles Marta Herrera. Oro parece Cruz Roja. Ese es de nuevo el lema que tenemos para la campaña del sorteo del oro de Cruz Roja para este verano. El 20 de julio tenemos las miradas puestas en la suerte pero también en acoger todas las campañas de Cruz Roja porque gracias a la adquisición de boletos como este por un importe de cinco euros podemos apoyar y mucho a Cruz Roja Ávila. El diseñador gráfico Oscar Alonso más conocido como 72 kilos es quien ha realizado la campaña del anuncio del sorteo del oro. En ella se pueden ver las diferentes áreas en las que se sustenta la Cruz Roja. Estas imágenes modifican el eslogan y dan a conocer en qué se transforman los boletos vendidos. Oro parece, acogida es. Oro parece, socorros es. Oro parece, compañía es. Con la compra de un boleto por el precio de cinco euros podemos hacer posible que sigan los programas porque algunos de ellos sí requieren la financiación externa. Porque aunque las administraciones públicas nos apoyan en varios proyectos hay otros que tienen financiación propia o financiación mixta que necesitan los fondos propios de Cruz Roja para llevarse a cabo. Es imprescindible para llegar a todas las personas que necesitan una mano tendida en un momento dado de su vida. Para la provincia de Ávila hay consignados 45.500 boletos para el sorteo del próximo 20 de julio que se llevará a cabo en Málaga. Recuerden que no solo son importantes los 7 millones de euros que se reparten en premios que también sino para hacer posible la mejora de vida de miles de personas en las que se involucra Cruz Roja. Más temas sociales. Dentro de la segunda convocatoria de ayudas Hogares Dignos Leroy y Merlín esta mañana la Casa Grande de Martí Herrero ha sido la beneficiaria de 5.000 euros. Lo recibía en dicho lugar. Es el momento en el que se hacía entrega de ese cheque que ayudará a la Casa Grande a hacer realidad su proyecto Iluminación. Desde Leroy Merlín España pretenden seguir con esta convocatoria de ayudas dirigidas al ámbito local gracias dicen a los 3.500 colaboradores voluntarios que participan de ella. Como fundación que ayuda a personas de exclusión social y personas sin hogar y con el firme compromiso que tiene Leroy y Merlín para ayudar a que todos los hogares sean mejor nos parecía una fundación que es apta para este tipo de donación. Nos ayuda a cambiar toda la iluminación que tenemos en las residencias tanto el Mirador como la Rosaleda como el Centro de Día y eso es de cara a lo que tenemos ahora mismo a nivel de cómo están los precios de la luz un gran ahorro. Y con la mirada ya puesta en el verano desde la agrupación de amigos del pueblo saharaui buscan familias avulenses dispuestas a acoger a niños en este periodo estival. Con el programa Vacaciones en Paz se busca que estos jóvenes disfruten de unas vacaciones de verano en nuestro país y escapar del duro clima del desierto. Además durante su estancia los niños disfrutan de atención médica y dental y participan en actividades de ocio y educativas. A consecuencia del mal tiempo que en estos días hemos vivido en nuestra ciudad seguramente los vencejos hayan sobrevolado incluso tierras andaluzas. Es al menos lo que se predice de estas aves que forman parte de la foto de nuestra urbe. Este fin de semana llega de nuevo el Festival de los Vencejos. Estamos acostumbrados a verlo sobrevolar nuestra fortificación. Es un ave que no toma contacto con la tierra solo lo hace exclusivamente para la cría. Desde el momento en el que abandona el nido puede llegar a pasar cuatro años cuando alcanza la madurez sexual hasta que vuelve a hacer la apuesta cuatro o cinco años eso no hay nadie que lo haga. Las velocidades que tiene la aerodinámica la capacidad de desplazamiento. De hecho estos días con las lluvias han podido viajar a otras tierras. Nuestros vencejos seguramente hayan estado en Andalucía. Pueden desplazarse 400 o 600 kilómetros en una tarde. Evitan esas malas condiciones meteorológicas o bien ascendiendo en altura o bien desplazándose hacia otro sitio y luego vuelven para acá. Ávila es sin duda una ciudad respetuosa con los vencejos porque incluso se tuvo en cuenta las oquedades de la muralla para que nidifiquen. Creo que somos la única ciudad en la que no hay obra que no tenga que recibir ese visto bueno por parte del ayuntamiento a la hora de ejecutarla para conservar para conservar los vencejos. Por eso para estudiarlas en profundidad desde el viernes y hasta el domingo se lleva a cabo el segundo festival de los vencejos. Se sucederán cerca de una quincena de actividades destinadas a todos los públicos tanto infantil como adulto. Los jardines de San Vicente acogerán los talleres infantiles que el año pasado tuvieron gran aceptación entre los niños de Ávila y muchos que venían de fuera y se quedaban ahí parados y jugando y dibujando. No faltarán tampoco las observaciones guiadas para conocer estas aves. Y en la provincia Guitarras en la naturaleza vuelve tras el éxito del año pasado. Un evento cultural multidisciplinar que se celebra en Cardeñosa. En esta segunda edición las actividades se llevan a cabo entre el 22 y el 25 de junio. En la parte pedagógica dirigida a guitarristas de toda España se van a desarrollar cuatro masterclass y un taller que se conjuga con rutas y convivencia. La actividad central tendrá lugar el 24 de junio desde las 5 de la tarde con entrada libre para todo el que quiera disfrutar de ella. Y un último apunte desde la capital porque este domingo se celebra la festividad del Corpus. La jornada comenzará como es habitual con una misa presidida por el administrador diocesano Jesús García Burillo en la catedral donde los protagonistas serán los niños que han tomado la primera comunión. Tras ello comenzará como es tradicional la procesión de la custodia de Juan de Arfe con tres estaciones de adoración la plaza de Santa Teresa el mercado chico y la plaza de la catedral. Además se espera que las cofradías penitenciales erijan varios altares a lo largo del recorrido. Es momento ahora para el deporte. Unos resultados magníficos así denominan en el Club de Atletismo Ecosport sus logros conseguidos esta temporada los dos últimos en Campeonatos de España. Ander Olaso y su guía César Palacios Chapi han estado en las últimas semanas en una competición en Italia en el Nacional Absoluto de Atletismo Adaptado en el que lograban la medalla de bronce en el 800 T11 además de la mejor marca personal y en Segovia en el Campeonato de España de Menores para Ciegos donde se han colgado dos medallas de oro en el 400 y en el 1500 sub 18 Ander valora todo ello. Al final yo llevo luchando por ello muchos años entonces al final se ve reflejado todo el trabajo. Él me pregunta evidentemente al no ver pues oye y que este quien nos ha pasado como va digo pues va muy rápido entonces intento siempre que sea algo diferente para que él se salga un poco de lo que es la carrera en sí. Una cita esta última en la que Mayal en Olaso conseguía dos medallas igual que Elena Pedraz una Nicolás Calvo a ello se suma el subcampeonato de Rafael Núñez en el Nacional Sub-14 en el Triatlón A. Para mí es una plata que se siente como un oro porque aunque yo no haya ganado yo siento que lo he hecho ya que en el 80 he mejorado mucho y en las vallas también y en el peso también mejoré pero no me sirvió tanto como para llegar al oro. Unos resultados que a los responsables de EcoSport les hace estar orgullosos. Tú cuando empiezas con ellos nunca te crees que puedan llegar a conseguir estos éxitos y es un orgullo pues para la escuela EcoSport el poder conseguir esto entre todos los compañeros que iniciamos este proyecto. Ya han terminado prácticamente la temporada pero sus marcas y experiencias en el atletismo estarán muy presentes. Unos triunfos que no solo se mantienen en el atletismo también en la Doma Clásica con los caballos de Arroyomonte. En el concurso de Doma Clásica tres estrellas Ecus Duri de Zamora Norteño FS debutaba ganando en la categoría Gran Premio el máximo nivel en este deporte. Además Norteño FS se ha proclamado campeón de la Copa ANCE Gran Premio con Alberto García Briñón. Norteño FS venía de su última participación en SICAP donde compitió en San Jorge y fue campeón de la final de la Copa ANCE Campeonato del Mundo de PresICAP 2022. Junto a él Silencio FS medalla de oro en la preliminar cuatro años oro también en la final cuatro años y campeón Copa ANCE en esa misma categoría. Soñadora FS del mismo modo montada por Alba Aboyo medalla de bronce tanto en la preliminar como en la final cuatro años. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La lluvia será protagonista mañana en la provincia de Ávila aunque las temperaturas serán agradables. En la comarca de La Moraña las mínimas no bajarán de los 15 grados en puntos como Arevalo hacia la capital situación similar con hasta 19 grados de máxima en Ávila. El paraguas también va a ser necesario en el Valle del Corneja con mínimas de 14 grados en Piedra Itá y de 11 en Hoyos del Espino. Más altas serán las temperaturas en el Valle del Tietar pero no se librarán tampoco de la lluvia. En Serranillos Burgondo y Piedra Alaves los valores rondarán entre los 12 grados de mínima y los 23 de máxima. En Sotillo de Ladrada precipitaciones pero temperaturas más altas. La situación será muy parecida en la zona del Alberche con hasta 22 grados de máxima en Tierra de Pinares y al igual que en el resto de la provincia cielo cubierto lluvia pero las temperaturas serán algo más bajas en lugares como las Navas del Marqués. En resumen mañana nubosidad y lluvia para toda la jornada en la capital de cara a los próximos días suben las máximas y va desapareciendo la lluvia. Pues en el tiempo nos despedimos gracias por estar ahí. Chau.